Archivos Miedo Malcom el de en medio es una serie de televisión que se emitió del 2000 al 2006, tuvo 151 episodios y marcó la infancia de cientos de personas alrededor del mundo. La historia cuenta la vida de Malcom y su familia disfuncional. La serie comienza cuando se sabe que Malcom es un niño genio. Bueno, pero en esta serie hay secretos que tienes que saber. Estos son los 9 secretos oscuros, locos y extraños que no sabías de Malcom el de en medio. 1. La familia sin apellido. Cada serie guarda diferentes secretos en sus tramas y muchos de ellos nunca los conocemos. En el caso de Malcom, ese misterio es el por qué le quitaron el apellido a la familia. Y es que al principio de la serie la familia sí tenía apellido, y ese era Wilkerson, pero solo lo ocupan en el episodio piloto, es decir, en el primer capítulo, pero después nunca se vuelve a decir. Y de ahí la familia simplemente fue llamada por sus creadores como No Last Name, traducido al español como sin apellido. Esto lo hicieron sus creadores por dos razones. La primera es que así cualquier persona se pudiera sentir identificada con la familia. Y la segunda es que les preocupaba que si la familia tenía un apellido, algún espectador que tuviera el mismo apellido se podía sentir ofendido. 2. Malcom era un genio, pero no tanto. Malcom, según la serie, tiene un coeficiente intelectual de 165. Y en la realidad, ese nivel lo tiene una de cada 3.500 personas en el mundo. Sí, todos quisiéramos tener ese nivel de inteligencia, ya que la inteligencia promedio es de tan solo 100. Pero según estudios, hay personas que alcanzan de coeficiente intelectual de 185 a 201. Aproximadamente una persona de cada 18 millones es capaz de llegar a tan alta puntuación. Es por eso que Malcom sí es un genio, pero no tanto, ya que existen super genios. 3. La gente tan inteligente como Malcom sufre mucho. Y es que las personas que son tan inteligentes se caracterizan por una forma radicalmente distinta de pensar y suelen padecer problemas de bajo rendimiento académico y laboral. Esto porque las tareas comunes les aburren y las sienten tediosas. Entonces no quieren hacerlas, porque sienten que al hacerlas están perdiendo el tiempo. También las personas tan inteligentes sufren el síndrome de disincronía, el cual dice que su mente es mucho más rápida que su cuerpo. Un ejemplo de disincronía es que la mayoría de los niños super dotados aprenden rápidamente a leer, pero les cuesta trabajo escribir, ya que no controlan bien su cuerpo y que su cuerpo avance más lento que su mente. Les provoca a los genios ansiedad e insatisfacción. Además, entre más inteligentes sean los niños, sufren problemas emocionales o trastornos de personalidad. Y por eso entre más inteligente sea una persona, más propensa está a tener intentos de suicidio. 4. Hubo censura. En la versión original de la serie, Otto Mancuser y su esposa eran alemanes, pero en la versión que se transmitió en Alemania le cambiaron la nacionalidad a daneses. ¿Por qué? Bueno, aunque los personajes de Otto y su esposa eran nobles y buenas personas, eran considerados bastante estúpidos. Y algunas personas pensaron que esto era hacerle burla a los alemanes. Es por eso que los alemanes, cuando transmitieron la serie en su país, le cambiaron la nacionalidad a estos personajes, para que su público alemán no se sintiera ofendido. 5. La oscura inspiración del nombre Krillboin. Como todos sabemos, el apodo a la clase de chicos superdotados de Malcolm es Krillboin, pero no sabemos qué significa. Bueno, está basado en el nombre del personaje protagonista de una película de terror llamada The Little Shop of Horror de 1960, traducida al español como La Tiendita de los Horrores. Esta película trata sobre un florista despistado que cría una planta extraterrestre, la cual se alimenta de personas. El personaje se llama Seymour Krillborn, y es un genio, pero también es un poco estúpido. 6. Malcolm podría estar loco. Una de las cosas increíbles de Malcolm es que rompía la cuarta pared, es decir, cuando un personaje habla a la audiencia. Aunque esto no es nuevo, ya que varias series, películas y hasta cómics lo han hecho, pero en Malcolm el de en medio podría mostrar un secreto oscuro, y es que a diferencia de Deadpool, que también rompe la cuarta pared, porque sabe que es un personaje de ficción. Malcolm rompe la cuarta pared para poder desahogarse de la vida que tiene. Y la realidad, las personas que hacen esto son esquizofrénicas, y esto lo lleva a la locura. 7. La verdad porque Malcolm tiene que sufrir. Después de 7 temporadas y 151 episodios, Malcolm llegó a su fin, y en el capítulo final se nos revela un increíble secreto. ¿Por qué Malcolm tiene que sufrir tanto? En ese episodio, se nos cuenta que Malcolm tiene problemas para su discurso de despedida. Mientras tanto, Hal descubre que la familia no tiene el dinero suficiente para enviar a Malcolm a la universidad que quiere, pero entonces a Malcolm se le ofrece un trabajo que lo va a hacer millonario, pero no irá a la universidad. No obstante, Lois rechaza la oferta para él. Furioso, Malcolm exige saber por qué su mamá quiere que él sufra, y Lois le explica la verdad, que ella y su familia esperan que Malcolm se convierta en el presidente de Estados Unidos, pero en un buen presidente, que le importa ayudar a todos, sobre todo a los que más sufren. Y es por eso que le explica a Malcolm que él tiene que sufrir mucho, para poder entender a los que sufren. 8. La caída del verdadero Malcolm. Seguramente en algún momento te has preguntado, ¿Qué pasó con Frankie Muñiz? El chico que protagonizaba a Malcolm, y muy probablemente, al teclear su nombre en Google, te aparece. Frankie Muñiz está muerto. Si bien aquellos son solo rumores, la verdad del actor no es nada feliz. Ya que después de terminar la serie, Frankie Muñiz no pudo conseguir ningún papel de relevancia, por eso después de un tiempo se alejó de la actuación. Lo intentó en el automovilismo, y también participó en una banda, pero después de poco tiempo la dejó. Además, ha tenido problemas de salud muy grandes, entre ellos, dos ataques cerebrovasculares, pero en este momento ya se encuentra mejor. Para muchos, el problema de Malcolm fue su físico, porque nunca logró crecer. 9. La increíble verdad. Después de que terminó Malcolm, Brian Cranston protagonizó Breaking Bad, en la cual interpreta un maestro de escuela, que se convierte en un sanguinario narcotraficante, pues existe un final alternativo de Breaking Bad, donde Hal se despierta de una pesadilla, y en esa pesadilla, sucede todo lo que ocurrió en Breaking Bad. Extra, desde hace unos años, corre el rumor de que el actor Eric Baird Sullivan, quien interpretaba a Dewey, era homosexual, y estaba enamorado de Frankie Muñiz, es decir, el actor que interpretaba a Malcolm, y por esos problemas, se había acabado la serie. Pero eso simplemente es un rumor, y nunca se ha podido confirmar. Aún así, es extraño que la última reunión de los actores de Malcolm, Eric no fuera. Ahora que ya conoces estos 9 secretos oscuros, locos, y extraños, que no sabías de Malcolm, el del medio, te pedimos una disculpa, porque sabemos que esto arruinó tu infancia. Ahora sí, si el video te gustó, te agradecería mucho tu pulgar arriba. Además, te invito a suscribirte, y si ya lo hiciste, dale click a la campanilla, y así te llegará un aviso cada vez que subo un nuevo video. Además, te invito a conocer mi canal de curiosidades, llamado Tu Cosmópolis, que te ayudará a ser más inteligente. Me despido no sin antes decirte, que cierres bien las puertas y ventanas, porque hay gente allá afuera que solo quiere hacerte daño. Por el momento es todo familia, saludos oscuros y muchas bendiciones. Y un saludo muy especial a Twins24, ya que todos ellos son los primeros en compartir nuestro video anterior llamado, 10 fotografías que te harán creer en fantasmas, ya que sin ustedes Archivos Miedo no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés, y esto, esto es Archivos Miedo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, se cae el mundo.